Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano de SW101, el canal donde Star Wars y los monitos son para todos. Y en este video vamos a platicar de todo el montonal de anuncios de coleccionismo que se han lanzado en este mes de marzo, en las últimas 2-3 semanas inclusive. Vintage Collection, Black Series, Micro Galaxy Squadron, incluso a principio de mes Hot Toys. Entonces vamos a tocar un poquito de todo en este video, por lo tanto tal vez sea un poquito más largo de lo que habíamos estado acostumbrados con otros videos. Esperaré que no sea tan abrumadoramente largo, pero aún así hay mucho que cubrir, muchas nuevas noticias y muchos nuevos lanzamientos. Pero además de darte ese resumen de todo lo que ha salido, pues también te voy a estar platicando mis puntos de vista, por qué considero que es un buen lanzamiento, un mal lanzamiento, recomendaciones de comprarlo o no. Así que bueno, pues si te interesa todo esto, quédate en este video. Pero primero te recuerdo mis redes sociales, ya sabes que me puedes encontrar en Instagram, en TikTok como kanosw101 y en Facebook, en el grupo de los imperiales, el grupo que no existe. Todas las ligas a las redes sociales están aquí abajo en la descripción del video. Y también te invito a que si te gusta el contenido de coleccionismo de figuras de Star Wars, naves y en general el coleccionismo de Star Wars y todavía no estás suscrito a este canal, por favor no te olvides de darle click al botón de suscribirte y darle click al botón de la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, vayamos a este gran resumen de todo lo que ha sido anunciado en este, pues digamos, dos o tres semanas del último mes de marzo para el coleccionismo de Star Wars. Y bueno, empecemos por lo primero. Antes del Hasbro Pulse Fanstream que hubo por ahí el miércoles 20 de marzo, hubo varios lanzamientos, pero también hubo una noticia bien interesante. Cuando salieron las fotografías del Mandalorian Night Owl, o de la mandaloriana, de la carrera mandaloriana así genérica para generar tu ejército de mandalorianos, hubo noticias porque se lanzaron fotos de su empaque y resulta que es la primera vez que vemos este nuevo empaque para las figuras de Black Series, que en lo personal no es un gran cambio. Realmente creo que lo más importante es que la parte del panel lateral ya no va a estar como que en diagonal, ya no va a tener ese tipo corte diagonal, ya va a ser una caja completamente cuadrada o rectangular, como la quieras ver. En lo personal no le veo ni bien ni mal al cambio, creo que está bien a lo mejor para los que las guardamos y es más fácil guardarlas porque de pronto ese corte diagonal hace como que sea más complicado guardarlas y que estén así perfectamente bien acomodadas. Fuera de eso no cambia muchísimo más, siguen teniendo esta ventana plástica donde puedes ver a la figura de sus accesorios, la descripción en la parte de atrás, el panel lateral y realmente dentro de las diferencias pues el nombre ya del personaje en vez de aparecer abajo aparece aquí en el lado derecho, como están viendo en estas imágenes. Así que bueno, esa es digamos que la primera noticia a la que quería tocar, ¿por qué? Pues para que no se sorprendan si es que no lo sabían o no lo habían visto y de repente vean imágenes en internet o no vaya a ser que de repente empiezan a verlas en tiendas y ni cuenta se habían dado que cambiaron las cajas. Así que bueno, eso es lo primero que quería platicarles con ustedes. Y bueno, también antes del Hasbro Pulse Fanstream hubo cuatro lanzamientos bien interesantes de Hasbro que vienen un poquito a jugar en esta dinámica que han estado promocionando la gente de Hasbro y no solo la gente de Hasbro sino Star Wars en general, que le están llamando Imperial March en inglés. En inglés ustedes saben que la traducción al español es la Marcha Imperial pero también se puede traducir como el Marzo Imperial porque estamos en el mes de marzo entonces pues es ahí un huevo de palabras bastante interesante en el cual pues Star Wars está haciendo muchísima publicidad durante todo el mes de marzo. En general, ¿no? Salió el tráiler de The Acolyte, muchísimos anuncios de coleccionismo, el edificio del Empire State lo iluminaron, fue Hayden Christensen a inaugurarlo si no han visto eso les recomiendo que se den una vuelta porque se ve impresionante el edificio Nueva York del Empire State iluminado con cosas de Star Wars. Así que bueno, realmente en este marzo han salido muchas cosas que pues llaman del lado oscuro o temas así pues de, pues sí, imperiales, ¿no? Entonces entre eso tuvimos finalmente las fotografías oficiales de un par de packs que ya nos habían mencionado previamente. Bueno, no, el único que nos habían mencionado previamente era el triple pack de Cal Kestis con la segunda hermana inquisidora y con un nuevo Pulse Trooper. Ese habían salido unas fotografías ahí filtradas que se veían medio borrosas pero se medio alcanzaba a ver ya las tres figuras. Bueno, ya tenemos las fotos oficiales. La segunda hermana inquisidora se ve genial, trae capa de tela y eso es algo que pues ojalá la figura que yo tengo porque yo compré en sus primeras versiones ojalá esa figura hubiera tenido inicialmente. Pero bueno, para los que no tienen a la segunda hermana es un increíble pack porque trae a la segunda hermana con capa de tela trae un nuevo Pulse Trooper que es el que trae el martillo así como vibromartillo podríamos llamarle y trae a un Cal Kestis con este tipo de skin, ¿no? Que realmente no lo utiliza en el videojuego pero está vestido como si fuera inquisidor como en sus pesadillas que vemos por ahí en el Jedi Fallen Order. Así que pues es un buen pack. Ese yo lo voy a dejar pasar. A mí solamente me gustaría el Pulse Trooper ya que ya tengo a la segunda hermana y ya tengo como a tres Cal Kestis entonces no le veo mucho sentido comprar el pack completo pero si después me encuentro luz al Pulse Trooper pues seguramente lo añadiré a mi colección. Este pack va a ser exclusivo de Amazon así que también creo que seguramente no va a ser tan complicado de conseguir. Normalmente las exclusivas de Amazon a veces se agotan pero siempre las vuelven a restoquear así que pues inclusive a veces llegan hasta descuento. Así que creo que este pack podemos esperar y no ansiar a la preventa vamos a esperar hasta que salga por ahí en Amazon. El otro pack que anunciaron y este sí fue una gran sorpresa pero grata la verdad fue un pack de estos de cuatro de la Vintage Collection y en este caso son Night Troopers. Van a ser tres Night Troopers y el Capitán Enoch. Estas cuatro figuras en un mismo pack y la verdad es que lucen increíbles. Son moldes completamente nuevos utilizando las articulaciones más modernas de los Stormtroopers pero son moldes nuevos porque todas las vendas rojas y todos esos detalles están moldeados sobre el cuerpo así que la verdad hicieron un trabajo excepcional con estos cuatro troopers o sea los tres Night Troopers y Enoch y lo mejor de todo es que si quieres hacer un ejército de estos troopers te puedes comprar otro pack y puedes cambiar las cabezas y demás de los cascos, perdón, de los troopers. Lo único malo justamente con estos packs de construir ejércitos es que en teoría yo creo que deberían de ser paquetes en las que las cuatro figuras sean random y no una de las figuras sea un personaje principal. Yo creo que Enoch debería haber salido como en un cartón individual y los cuatro Night Troopers en un cartón de cuatro Night Troopers random porque si quieres hacer un ejército y digamos que compras dos o tres paquetes ahora vas a tener a dos o tres Enochs y pues sí, vas a tener seis o nueve Night Troopers pero pues no sé vas a tener que revender al Enoch o utilizarlo para otra cosa. Aún así en lo personal yo creo que sí voy a comprar ese pack ese cuatro pack de Enoch con los Night Troopers definitivamente tiene que estar en mi colección aunque ya casi no he comprado tantas figuras de Vintage Collection últimamente ese pack sí o sí se ve bastante, bastante bien. Es exclusivo de lo que se llama Fan Channel en Estados Unidos es decir, tiendas como Big Bad Toy Store Entertainment Earth aquí en México esos no suelen llegar a nuestras tiendas así que atentos si lo necesitas yo creo que sí pega ojo a tus tiendas de coleccionismo de confianza para que lo vayas pidiendo en preventa o si tienes en Big Bad Toy Store o así porque normalmente estos paquetes de cuatro figuras no suelen llegar a México. Y ahí no termina todo también salieron un par más de figuras de la Vintage Collection las cuales vienen a complementar o así la manera así fue como lo están vendiendo en Hasbro vienen a complementar este pasillo de la Tantive IV que pues ya lleva bastante tiempo y aún así lo puedes encontrar en Amazon en tiendas a mucho descuento pero la verdad es que la mayoría de la gente que lo ha comprado le gusta muchísimo y hasta han comprado más de uno para armar pues pasillos completos del inicio de Una Nueva Esperanza del inicio de Star Wars Episodio IV en donde Darth Vader y los Stormtroopers llegan ahí a abordar la nave de la Princesa Leia entonces justamente pues para esas escenas del pasillo hacía falta más Stormtroopers para rellenar la escena así que ya venden a este Stormtrooper de la Vintage Collection que al parecer era exclusivo antes no lo recordaba pero ahora dicen que va a ser de línea principal así que bueno es un Stormtrooper reempacado completamente blanco con cartón del Episodio IV y pues tú puedes decidir si lo dejas en el cartón o si te compras varios para seguir armando tu ejército Stormtroopers y no podía haber Stormtroopers sin un Darth Vader lo chido de este Darth Vader es que sí el cuerpo es un reutilizado de los moldes más recientes de Vader que hemos visto por ejemplo con Obi-Wan Kenobi con la figura del Darth Vader de Obi-Wan Kenobi pero es un molde bastante bien hecho mejorado en todos los aspectos en articulación en plásticos utilizados entonces es un Vader del Episodio IV utilizando los mejorados moldes que hemos visto de los Vader más recientes así que pues también otra oportunidad para tener un Vader por ahí del Episodio IV muy bien y ahora sí pasamos a lo que fue justamente el Hasbro Pulse Fanstream del March del Imperial March perdón o del Marzo Imperial el cual les digo fue este pasado miércoles 20 de Marzo y estuvo repletísimo de anuncios así que bueno empecemos porque si no nos vamos a ir larguísimo con este video las primeras dos figuras anunciadas vienen muy conectadas con este Vader y con este Stormtrooper para complementar el pasillo de la Tantive IV porque hablamos de Vader hablamos del Stormtrooper hablamos del abordaje a la nave de Leia pero no teníamos una nueva Leia Vintage Collection actualizada así que bueno pues Hasbro ya anunció a esta nueva princesa Leia de Vintage Collection el cartón del Episodio IV que puedes utilizar propiamente o apropiadamente en el pasillo de la Tantive IV no utiliza tela toda su túnica está hecha de plástico pero aún así luce muy bonita de hecho tal vez la compre se ve muy muy bien hecha tiene una como hoodie o como túnica intercambiable entonces puedes tener a la princesa sin la capuchita con la capuchita trae su blaster tan característico que lo vemos utilizar en los primeros minutos del Episodio IV y no sería la escena completa del pasillo de la Tantive sino esta Leia entregándole ese mensaje secreto a R2-D2 así que la otra figura Vintage anunciada fue un R2-D2 está reutilizando molde es un molde que no soy muy fan de la colección Vintage pero pues en esta ocasión lo que dijeron es que es completamente limpio porque es el R2-D2 del principio del Episodio IV donde todavía no ha tenido ninguna aventura todavía no se ensucia así que pues es un R2-D2 reempacado pero completamente limpio así que bueno definitivamente si eres coleccionista de la TBC y te gustan los dioramas y ya tenías por ahí armado tu diorama de Vader y los Stormtroopers abordando el Tantive IV con los rebeldes que por ejemplo haya salido un paquete cuádruple de rebeldes pues bueno este nuevo Stormtrooper este nuevo Vader del Episodio IV la princesa Leia y el R2-D2 van a venirle como cerecita al pastel a ese diorama en lo personal creo que solamente agarraría a Leia ya que yo no tengo ese diorama y creo que no voy a comprar el pasillo pero definitivamente si tienes ese diorama se van a ver muy pero muy bonitos todas estas figuras vintage esas cuatro de las que acabamos de hablar no son exclusivas de ningún lado así que las vamos a estar encontrando más adelante en el año por ahí de otoño verano o otoño de este año deberíamos estarlas viendo en tiendas ahora también anunciaron una nueva figura para la Holocom Collection que de hecho son dos pero una la anunciaron dentro de Hasbro Pools y otra la anunciaron dos, tres días después del Hasbro Pools lo cual estuvo bastante curioso que no las hubieran anunciando al mismo tiempo ojo es Holocom porque luego escucho que mucha gente dice Holocron y no pues no son Holocrones son hologramas entonces es la colección de Holocom Collection y la primera figura que fue anunciada ahí en el Hasbro Pools ya vienen a sumar a las que ya hemos visto antes estos hologramas de Black Series como Bo-Katan Ninja y Niasoka bueno en esta ocasión nos anunciaron a un Darth Maul que es el digamos que el molde del Darth Maul de Clone Wars de Black Series con las piernas robóticas pero completamente azul para verse como holograma viene con su puck ese que pues se alumbra con pilas y se alumbra y el holograma parece como si estuviera vivo pues como si fuera un holograma real real y bueno la gran diferencia es que en vez de tener como que una recompensa de cuánto están pidiendo por él pues dicen se les hacía raro que hubiera una recompensa por Darth Maul entonces trae a mí una frase que ya se me olvidó pero que es como característica de Maul en Crimson Dawn y por otro lado tenemos a un Darth Vader también en versión holograma este les digo fue anunciado un par de días después del evento de Hasbro Pulse y la verdad es que también se ve fenomenal en lo personal no he comprado ninguna de estas figuras ya que para mí no es como que indispensable tenerlas en mi colección pero si llegara a encontrarme alguna a buen precio probablemente si la compro depende también del personaje creo que Darth Vader es una buena figura para tener en modo holograma Darth Maul no lo sé a lo mejor y si si quieres algo como para la película de solo no lo sé pero bueno al final son son buenas figuras y si la tienes en tu colección la verdad es que aporta como que un punto bastante característico diferente y fresco en tu colección así que bueno el detalle es que las dos son exclusivas el Darth Maul es exclusivo de Target y el Darth Vader es exclusivo de Amazon ambos también los vamos a poder estar encontrando más adelante en este 2024 aunque el de Target no lo sé aquí en México yo no he visto ninguno de estos Holocom en tiendas así que también si estás interesado en conseguirlos si estás interesado en conseguirlos perdón pues seguramente deberás de buscar por ahí con tus proveedores de confianza o comprarlos en Estados Unidos muy bien y que en la fiebre de el acólito del trailer de The Acolyte que fue lanzado en este mes también en este mes de marzo no podían faltar los anuncios de figuras de The Acolyte lo cual me parece genial tanto que pues muchas ocasiones los coleccionistas hemos dicho de que bueno sale la serie y no hay nada o sea no hay ni figuras ni nada no hay absolutamente nada entonces pues las figuras ayudan a construir la emoción a construir el hype de la serie así que en esta ocasión Hasbro midió muy bien el tiempo y nos dieron nada más y nada menos que 5 nuevas figuras de Black Series que están pensadas en llegar a finales de este año es decir van más o menos a salir después de la serie de The Acolyte pero desde ahorita ya las podrías te estar pidiendo en preventa y pues son prácticamente los 5 personajes principales en primer lugar tenemos al maestro Jedi Sol interpretado por este actor asiático que vimos en la serie de los Juegos del Calamar es un gran actor así que estoy muy emocionado por verlo en la serie la figura se ve bien lograda aunque parece que tiene más arrugas de las que tiene en la vida real habrá que ver la figura en persona ya cuando salga si se ve un poquito raro pero no se ve mal y soy fan pero fan de los colores de las túnicas de los Jedi de la Alta República se me hacen que se ven bastante chidos en esos amarillos y lo mejor de todo es que no solo este maestro Sol sino todas las figuras que vamos a estar viendo vienen con túnica de tela lo cual es algo que siempre nos hemos quejado de otros Jedi que han salido y no traen túnica y es como que wey por ejemplo y lo voy a mencionar pero bueno por ejemplo Valen Skull que salió sin túnica de tela o Jedi como Kit Fisto que también merecían traer una túnica de tela y pues no la traían entonces tiene uno que recurrir a túnicas de tela custom bueno en esta ocasión todos estos Jedi todos estos personajes de The Acolyte traen túnica de tela muy bien ahí en segundo lugar tenemos a la Padawan Jackie creo que así se llama y pues es nada más y nada menos que la actriz Daphne King quien es la que interpreta a X-23 en la película de Logan es una gran actriz ya tiene hace poquito me dijeron el dato creo que ya tiene 19 años entonces ahora la vamos a tener Star Wars como una Padawan y me encantó me encantó su diseño es una alienígena se ve súper cool también trae su sable de luz trae su túnica removible la verdad se ve que es una gran gran figura y creo que de todas creo que es la mejor de las 5 en lo personal por lo que he visto en las fotos así que yo particularmente este digo habrá que ver la serie primero pero en lo personal ya casi casi estoy a punto de darle click a comprar a las 5 figuras porque la verdad es que las 5 se ven muy muy bien en tercer lugar tenemos al caballero Jedi Jort este este si estuvo raro porque creo que es todos no podemos evitar ver el gran cuello que tiene y no sé si es un problema de las fotografías o de la figura prototipo que utilizaron para las fotografías espero que cuando salgan estas figuras no tenga ese cuello tan grande porque el rostro está muy bien logrado la figura también está muy bien lograda trae sable de luz amarillo me encantan los sables de luz amarillo ya lo saben así que espero que ese tema del cuello esté corregido porque si se ve bastante rarito pero pues bueno habrá que ver ya cuando salgan fotos más recientes recordemos que aquí muchas veces se utilizan los primeros prototipos para anunciar a las figuras en cuarto lugar tenemos nada más y nada menos que a la maestra Jedi Indara interpretada por la guapísima actriz Carrie Ann Moss que no es nada más y nada menos que Trinity en las películas de The Matrix así que yo emocionadísimo con este personaje emocionadísimo con ver a Carrie Ann Moss en la serie y su figura definitivamente creo que también va a ser parte de mi colección igual muy bien lograda el rostro bastante bien hecho de nuevo habrá que ver a fotos más recientes túnica de tela removible sable de luz etcétera así que también muy buen trabajo por ahí y finalmente la quinta y última figura de los personajes principales o de los que parecieran ser los principales de la serie del acólito es Mae o Mae que es una asesina probablemente ella sea una acólita o trabaje para el acólito no sé pero bueno es mala por lo que se ve en el tráiler y está bien cool también su diseño es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados sus armas son unos cuchillos de esos así como shurikens así como ninja que avientas y su túnica es de color morado la cual pues también está curiosa igual hasta le puede quedar a Ventress pero bueno complementa a estas cinco figuras de The Acolyte para Black Series son línea principal ninguna es exclusiva y pues como te decía las vamos a estar viendo por ahí de finales del año y también para la Vintage Collection hubo anuncios de The Acolyte aunque aquí se quedaron curiosamente más cortos y bueno ustedes saben que ese es todo un tema que hayamos hablado en otros directos y así como la Vintage Collection extrañamente no hace tantas figuras de materiales nuevos y continúa sacando cosas de la trilogía original como la princesa Leia y Artuditu y eso depende mucho de su público pero bueno este video perdón no es para hablar de eso así que en otra ocasión platicaremos un poco más sobre mis opiniones de cómo la Vintage y la Black Series deciden qué figuras hacer y cuáles no hacer pero bueno la Vintage Collection va a sacar dos figuras de The Acolyte y son nada más y nada menos que uno bueno y uno malo el bueno es el maestro Jedi Sol que es prácticamente una reducción de la Black Series a tamaño Vintage Collection de 3.75 pulgadas y la segunda es la mala o el malo la mala es Mae la asesina que también se ve bastante similar a la Black Series también pareciera ser una reducción de la figura Black Series igual se ven bien pero creo que en lo personal al menos a esta serie de The Acolyte y para mi colección pues la voy a enfocar en Black Series así como lo hice con las figuras de la serie de Ahsoka después el último anuncio que dieron como parte de este Hasbro Pulse fan stream sin contar el pipeline que ahorita hablamos de ese pues es nada más y nada menos que el casco de Moff Gideon casco electrónico de Roleplay como lo vemos al final de la tercera temporada justo antes de morir bien está cool pero dentro de los cascos creo que no es tan icónico como muchos otros cascos que han sacado ahí tenemos el de Rex por ejemplo así que bueno pues ese irá a complementar principalmente yo creo que a la gente que colecciona cascos yo creo que muchas otras personas que a veces compran un casco muy especial como el de Rex o el de Sabine Gren este definitivamente lo van a dejar pasar en lo personal pues yo no soy de cascos así que pues bueno a quien le guste va a salir el casco de Moff Gideon aunque este está anunciado para principios de 2025 así que falta bastantito para que salga y muy bien pues esos fueron todos los anuncios en los que nos estuvieron mostrando figuras físicas estas primeras versiones de las figuras que nos muestran la verdad es que estuvo bastante cargadito y el pipeline también les quedó bastante bien en lo personal hay veces que los eventos los pipeline resultan ser mejores que los anuncios normales o los anuncios normales resultan ser mejores que los pipeline porque los pipeline están terribles en este evento en particular a mí en lo personal se me hizo que tanto los anuncios como los pipeline los dos estuvieron muy bien hechos así que para Black Series empezamos con un gran anuncio que ya estaba esperando desde hace mucho tiempo Deidra Miro esta oficial imperial del buró de seguridad imperial como la vemos en la serie de Andor por fin la vamos a tener no hay una colección de Andor sin Deidra Miro así que pues bueno muy emocionado de volverla a ver en la siguiente temporada en segundo lugar tenemos al comando imperial armado o imperial armored comando que son estos comandos que vemos también al cierre de la tercera temporada por ahí protegiendo la base de Moff Gideon una figura que definitivamente veníamos pidiendo desde que los vimos en pantalla ahora ya solamente falta Moff Gideon con su armadura porque pues ya está el casco ya están sus troopers en Black Series donde está Moff Gideon con su armadura en tercer lugar tenemos otra figura que también desde que la vimos aparecer en la serie de Ahsoka dijimos necesitamos su figura inmediatamente y es justamente Ahsoka pero Ahsoka la blanca o Ahsoka con su atuendo blanco ya después de que se se transforma a sí misma y que vuelve a renacer y se entiende con Anakin y demás bueno ya está por venir la figura bueno por venir entre comillas seguramente hasta finales de año o también para 2025 ya saben que el pipeline no suele tener fecha así que a veces nos puede sorprender y llegar más rápido de lo que creemos o la mayoría de las veces es hasta el siguiente año pero bueno solo espero que sea un molde completamente nuevo y que no reutilicen muchas partes de la Ahsoka gris porque si no sería muy decepcionante y después un par de Tupac la verdad el primero anunciado me puso muy feliz porque anunciaron el cuádruple pack de Enoch con los tres Night Troopers ahí yo en los comentarios de las fotografías oficiales de Hasbro puse de que ahuy ojalá sacaran un Tupac para Black Series con Enoch y con un Night Trooper espero que lo hagan bastante bien son dos dos Troopers que se van a ver impresionantes en Black Series así que esperemos que de verdad hagan muy buen trabajo con ellos y el último pipeline de Black Series también es otro Tupac que viene a complementar estos paquetes donde ya habíamos visto bueno todavía no le he hecho revisión en el canal pero ya va a llegar próximamente este Tupac de clones de la República que el primero fue este anunciado de Mace Windu con su clon de la 187 este clon morado que les digo ya no tarda mucho para que me llegue a mí lo vamos a poder ver pronto en un video de la colección pero pues ahora este segundo paquete con dos figuras para estos clones de la República son Yoda y el Comandante Gris pero se me hace bien interesante por dos cosas el Comandante Gris es una versión como aparece en los cómics entonces digamos no es este que está como camuflajeado pero pues ahí lo ven en las imágenes es un clon fase 2 con las rayas verdes y Yoda según el anuncio va a venir con su silla del consejo lo cual me está de que explotando la cabeza porque imagínense que empiecen a sacar más de estos paquetes de dos figuras con clones y un maestro Jedi y el maestro Jedi también con su silla del consejo uy sería genial tener eso en Black Series sería genial y tenemos muchísimos más Jedi el de la TBC estuvo bastante bien la verdad creo que un poquito más débil que el de la Black Series pero aún así con buenos anuncios el primer anuncio en el pipeline para la TBC para la Vintage Collection es este Jet Trooper que son estos que vemos como enemigos de Cal Kestis en el videojuego de Jedi Survivor no lo pienso comprar pero pues este si quieres un Jet Trooper ya va a poder estar en Vintage Collection porque creo que solamente lo teníamos en Black Series así que pues ya también ya va a estar para la colección Vintage también algo que venía pidiendo la banda que colecciona Vintage Collection era el gran almirante Throne para la TBC ya lo habían anunciado en Black Series y ahora que anunciaron este cuádruple pack de Enoch con los Night Troopers pues nada más faltaba que también anunciaran a Throne aunque Throne seguramente en Vintage Collection lo vamos a estar viendo hasta el 2025 por eso de que está en el Pipeline y también en el Pipeline un paquete cuádruple así como el de Enoch con los Night Troopers pero en este caso es de 4 pilotos rebeldes la verdad es un pack que espero digamos que con ansias verlo porque creo que pueden lograr algo muy muy chido con este paquete de 4 pilotos rebeldes pero aunque lo logren aunque sea algo así tremendamente épico creo que no lo voy a comprar porque no sé qué hacer con 4 pilotos rebeldes no tengo como que donde ponerlos en display y no tengo tampoco tantas naves como para acomodarlos pero bueno para los que coleccionen este TBC y hagan dioramas displays tengan naves que les hagan falta pilotos lo que sea este paquete les va a venir muy bien de estos 4 pilotos rebeldes random otro anuncio que ese sí la verdad voló sombreros así de la gente que lo estaba escuchando es un paquete doble del Blurg con el Mandaloriano me fascina que estén haciendo bestias así como el paquete doble de la guerrera Tusken con el Massive bueno en este caso vamos a ver a un Mandaloriano con un Blurg es algo que también me encantaría que hubiera para Black Series pero para Vintage Collection creo que las bestias y todo este tipo de cositas también lucen muy muy bien así que ese tal vez si lo compre o sea tener un Blurg en mi colección de verdad se va a ver bastante bonito y el último anuncio del Pipeline es curiosamente otro pasillo no es el de la Tantive 4 es un pasillo del crucero imperial de Moff Gideon y pues está diseñado para que pongas allá los Dark Troopers y al Mandaloriano y este hagas tus escenas y recrees las escenas ahí con Moff Gideon va a incluir una figura dijeron que era un Mandaloriano un guerrero Mandaloriano se me hace curioso que incluya eso porque pues a la nave al crucero ligero de Moff Gideon ah bueno pero es que seguramente es como el pasillo pero va a incluir un Mandaloriano porque ya después de que los Mandalorianos se la roban la nave ok no había pensado en eso bueno interesante digo no es como que veamos a los Mandalorianos pelear adentro del crucero ligero pero bueno se aprecia la figura incluida muy bien y eso fue todo lo que anunciaron en el Hasbro Pulse como puedes darte cuenta fue demasiado fue muchísimo hay que digerirlo poco a poco van a estar saliendo a lo largo del año pero aún no acaba la cosa dos tres días después de este Hasbro Pulse del miércoles 20 siguieron saliendo anuncios y lo más gracioso es que o sea este supongo que pudieron haber formado parte del evento pero quién sabe por qué no así que en fin el primer anuncio y siguiendo esto del marzo imperial o de la marcha imperial es un paquete que se llama Maestros del Mal o en inglés Masters of Evil y te incluye a tres villanos de Star Wars te incluye al Almirante Throne Live Action pero trae un Isalamiri te incluye al General Gribus y te incluye a Darth Vader los tres de Black Series con un cartón completamente nuevo creo que es un pack y bueno de hecho perdón antes de eso el Gribus es el Gribus de Tartakovsky es ese que viene con colores blancos con azul que previamente había sido como exclusivo de esa nueva caja así que bueno creo que este paquete está hecho más para aquellos que les hacen falta villanos en sus colecciones de Black Series y es una buena oportunidad para tener a tres grandes villanos de tres épocas diferentes es en lo personal pues yo lo voy a dejar pasar no le veo mucho sentido tener otro Gribus tener otro Vader y ya tengo al Throne de Rebels y probablemente voy a comprar el Throne normal entonces no creo que para mí no vale la pena comprar este pack solo por Throne y el otro anuncio que hicieron que sí me dio un poco de coraje o sea fue también como tres cuatro días después del evento de Hasbro Pulse fue un nuevo Valen Skull y nuevo entre comillas porque realmente es el mismo es la misma figura es el mismo Valen Skull que de hecho curiosamente lo tengo por aquí por el motivo es el mismo Valen Skull pero ahora trae túnica una túnica que siento que debió haber venido incluida desde la primera vez que nos dieron a este Valen Skull pero pues bueno ahora va a volver a salir con túnica y es exclusivo de Walmart pues sí pues si no habías comprado este otro Valen Skull creo que es una buena oportunidad de buscarlo en Walmart porque sí va a traer túnica yo en lo personal le puse una túnica custom y ya con eso solucioné el problema y bueno esto no fue un anuncio propiamente pero sí fue un aviso de que ya se viene otro Hasla todavía ni siquiera sale el Ghost el Ghost tengo entendido lo van a estar enviando por ahí de septiembre a octubre de este año que ya espero tenerlo en mis manos en mis garras porque la verdad se ve hermoso pero bueno el Ghost todavía ni sale y ya dijeron que el 4 de mayo obviamente el día de Star Wars van a anunciar cuál será el nuevo Hasla lo interesante y si no se dieron cuenta en el directo de Hasbro es que dijeron que también va a ser para la Vintage Collection así que ya tenemos esa respuesta a nuestras preguntas a una de nuestras preguntas si va a ser para Black Series o iba a ser para Vintage creo que siguen castigando a la Black Series por culpa del rancor así que el próximo Hasla también va a ser para la Black Series déjame en los comentarios tú qué crees que sea yo no tengo ni la menor idea de qué pueda ser y bueno pasando del lado de cosas de Hasbro porque les decía que también hubo anuncios de Micro Galaxy Squadron y ustedes saben que en este canal amamos las Micro Galaxy se anunciaron dos tremendos vehículos que se ven hermosos en las fotografías y videos que han mostrado son en primer lugar el Ghost justamente ya lo vamos a tener en Haslab y ahora lo vamos a tener en Micro Galaxy va a tener luces y sonidos incluye cuatro figuras los muelles de anclaje puedes conectar a las Y-Wings a los lados se abre puedes sentar a los personajes adentro el cuarto de Sabine está pintado está todo grafiteado o sea es una chulada de nave y esa sí o sí creo que también la voy a comprar y la otra no es una nave es un vehículo terrestre es el ATTE de los clones del ejército de la república otro icónico vehículo que va a llegar a Micro Galaxy Squadron más adelante en este año seguramente estos dos vehículos se van a vender como pan caliente también va a traer luces y sonidos trae figuras las patas se mueven el cuerpo se mueve o sea las fotografías y los videos que han lanzado de estos dos nave y vehículo son geniales sin duda Micro Galaxy Squadron se sigue superando a sí mismo y yo estoy muy feliz al respecto mi cartera no tanto pero la verdad que buen trabajo están haciendo los de Jazzwares ah y antes de que se me olvide porque ya iba a pasar a las Hot Toys antes de que se me olvide también Jazzwares anunció que en su página de internet que de aquí de México no podemos comprar pero en Estados Unidos sí es que vas a poder comprar una caja con todas las que les llaman Blind Boxes o son estas cajitas sorpresa de la serie 3 incluyendo la rara y la Chase así que eso se me hace interesante es como exclusivo para los que no sé si van a tener que pagar suscripción pero es exclusivo para los que compren en línea de la página de Jazzwares de Estados Unidos y vas a poder comprar como que la colección completa de la serie 3 nada más anunciado la serie 3 de estas cajitas sorpresa no misteriosas y ya porque ya me estoy quedando sin aire y sin voz de tanto que estoy grabando este video lo último que quería mencionarte es que también a principio de mes se anunciaron dos increíbles figuras de Hot Toys Shin Hattie y Bailan Skull las dos están fenomenales se ven preciosas ustedes saben que yo aquí sigo sin tener ninguna Hot Toys en mi colección algún día lo tendremos ya no es tanto por lo que cuestan si son caras pero también es el tema del espacio si de por sí batallo para poner figuras las microgalaxi y demás ahora imagínense que de repente la entrada Hot Toys pero bueno para los que coleccionan Hot Toys especialmente la de Shin Hattie está súper bien lograda creo que la de Bailan Skull el rostro está más o menillos pero el de Shin Hattie está preciosísimo imagínense ahora que vino a México a firmar autógrafos a la mole que ya hubiera salido la figura de la Hot Toys y que alguien se la llevara a firmar uff sería un tesoro esa Hot Toys así que bueno pues eso es todo ahora sí todo lo que ha salido en estas últimas semanas de anuncios o bueno casi todo o al menos lo que yo le eché el ojo así que antes de irnos déjame tú en los comentarios qué de todo esto te llamó la atención qué de todo esto no te llamó la atención o dices para qué o hasta te hizo enojar yo qué sé déjame ahí todos los comentarios te voy a estar leyendo pero por fan antes de irte no te olvides dejar tu like y pues nos seguimos viendo en próximos videos aquí en el canal muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en próximos videos que la Forza te acompañe bye e y i i i i i i ¡Suscríbete!